En esta oportunidad vamos a exponer zonas francas y depósitos francos, no sin antes agradecer la invitación nuevamente de PROM Perú para exponer un tema interesante y a la vez algo complicado. Primero, ¿qué es una zona franca y qué es un depósito franco? De una forma sencilla, para que lo entendamos, podamos definirlo, que la zona franca es el recinto, la área debidamente delimitada y el depósito franco es, valga la redundancia, un espacio o un almacén dentro de la zona franca. En el mundo existe alrededor, sin exagerar, de repente hay más, unas 3.000 zonas francas. En Latinoamérica, alrededor de 300 a 310 y siguen avanzando. En nuestro querido Perú, ¿cuántas? Una. Solamente Guatemala creo que tiene 13. Tuve la suerte de estar en Panamá y en Panamá también existe la zona franca de Colón, está Albro y varias más que no tuve la suerte quizá de llegar. Pero, ¿por qué es importante la zona franca? En primer lugar, porque atrae inversión. Segundo, genera puestos de trabajo. Y tercero, transfiere la tecnología. Y cuando digo transfiere la tecnología, significa que si tenemos una zona franca, un país extranjero va a venir con su tecnología, ¿para qué? Para poder aplicarla y poder transformar determinados productos. Un ejemplo muy significativo, muy conocido, es la zona franca maquiladora, que queda ubicada en toda la frontera de Estados Unidos. Y esta zona franca ha creado ya muchos años miles de puestos de trabajo. Pero si hablamos en el contexto mundial de zonas francas, no podemos dejar también de hablar de la zona franca de Vietnam, que generó casi dos millones de puestos de trabajo. Ahora, en el marco legal peruano, nosotros tenemos el territorio aduanero, que definimos como territorio aduanero, parte del territorio nacional, parte, donde se aplica la legislación aduanera. Entonces, entendamos que hay una parte del territorio nacional que no se aplica la legislación aduanera. Y ahí tenemos nuestra zona franca, que no se aplica la legislación aduanera. Es más, las mercancías introducidas en Sofra Tacna es como que si no estuvieran ingresado al territorio nacional. Todas esas mercancías no pagan ningún tipo de impuesto. Tiene beneficios tributarios y aduaneros. Y cuando me refiero de beneficios tributarios y aduaneros, me refiero a beneficios reales. Ejemplo, ¿por qué aduaneros? Porque no pagan ad valore. Tributarios, porque no me pagan las empresas que están ahí constituidas, IGB, y tampoco pagan el impuesto a la renta, que es un costo, el impuesto a la renta alto para un empresario que está más o menos al 28%. Entonces, esta parte, esta parte del territorio goza de un régimen especial. Nuestro territorio aduanero está dividido en varias partes. Tenemos la zona secundaria y tenemos la zona primaria. Y también tenemos el territorio goza de un régimen especial, es decir, donde por mandato expreso de la ley hay zonas donde el impuesto se reduce. Por ejemplo, la selva. En la selva no se cobra el IGB. Analicemos ahora la zona franca de Tacna, única zona franca de nuestro país. Está ubicada a 9.5 kilómetros de la ciudad y a 3 kilómetros del aeropuerto. Todas estas mercancías que se internen se consideran que no estuviesen dentro del territorio aduanero. Ahora, ustedes dirán qué empresas existen en la zona franca de Tacna. bueno, existen empresas importantes como Olva Currier, depósitos francos públicos. Y mire, ve, tenemos depósitos francos públicos, cuatro depósitos importantes. Porque los depósitos francos son almacenes que están dentro de Sofra Tacna. y estos almacenes, estos depósitos francos públicos dan el servicio de almacenaje. ¿Qué significa el servicio de almacenaje? Imaginemos que cualquiera de nosotros quisiera invertir, quisiera beneficiarse con la zona franca. en todos los papeles o los trámites que tendríamos que gastar para volvernos usuarios de la zona franca, no creo que sea más de 200 a 300 soles, pero ojo, no nos vamos a hacer una sesión de uso de un terreno dentro de la zona franca, simplemente me voy a escribir como qué, como una persona que voy a hacer uso de un depósito franco público. Voy a pagarle a este depósito franco su servicio de almacenar mis mercancías. Nosotros acá en Lima tenemos pues el régimen de depósito aduanero, donde las mercancías las trasladamos, ¿correcto? Las trasladamos y se suspende el pago de los tributos, o sea, no se paga tributos, igual, en la zona franca de Tacna el depósito franco público ingresa la mercancía. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es notoria. Primero, que el almacenaje que te cobra el depósito franco público en la ciudad de Tacna es mucho más cómodo del depósito aduanero autorizado. Segunda diferencia es que si yo someto la mercancía a depósito aduanero autorizado, solamente mi mercancía puede estar máximo 12 meses. En cambio, en el depósito franco público, la mercancía puede estar en forma permanente, o sea, que no tengo plazo, puede estar dos años, tres años y cuatro años. Y todos estos beneficios tributarios y aduaneros, según la ley, van a durar hasta el año 2041. Es decir, que todas estas empresas obtienen este beneficio. Tacna es una religión, un departamento privilegiado, tiene frontera, justamente ahí tomé una foto donde está el hito, que está frontera, ahí está Perú, Chile y por el otro lado, Bolivia. ¿Sí? Una de las, de los grandes clientes de la zona franca es nuestro vecino país de Bolivia. Ahora, ¿cómo ingresa esta mercancía, Tacna? ¿Cómo ingresa esta mercancía? ¿De dónde proviene? Puede provenir de cualquier parte del mundo, pero por razones logísticas, por razones logísticas, porque siempre el empresario busca, ¿qué cosa? Rentabilidad. No lo, porque la ley lo permite, que podríamos de repente ingresar por el aeropuerto Jorge Chávez Internacional, por el puerto de Callao y luego mandarlo a Zofratagna o por el aeropuerto de Hilo y Matarani, pero casi toda la mercancía ingresa por Arica, por el Muelle 7, que está después del complejo de Santa Rosa, pero que de una forma anecdótica me sorprendió que ese puerto esté administrado por la aduana del Perú y que todavía está nuestro emblemático institución en Aplu, administrando el Muelle 7. Más o menos a 56 kilómetros de la Zofratagna queda el Muelle 7 de Arica. Este es el complejo fronterizo de Santa Rosa donde la aduana controla, controla los camiones, controla la mercancía, ahí está la SUNAT, cuando la mercancía que llega al Muelle 7 de Arica viene manifestada, la aduana revisa y procede su paso a ingresar a la Tangna con destino a Zofratagna. Obvio que bajo la potestad aduanera que tiene la SUNAT, porque la potestad aduanera definámonos como un conjunto de atribuciones que tiene la SUNAT ¿para qué? Para poder controlar el ingreso, salida, permanencia y traslado. ¿De qué cosa? De mercancía y no solamente de mercancía, medios de transporte y también personas al ingreso del territorio aduanero. Luego ingresa a esta zona, a Zofratagna que tiene en su interior como ustedes pueden ver en la imagen, Zofratagna es todo el buro, todo la que son aproximadamente bueno ahí tengo el dato exacto pero aproximadamente debe ser unas 300 hectáreas y si ustedes ven en la parte de la imagen en la parte de al fondo el depósito franco son los galpones que tiene que aproximadamente también deben medir unos 645 metros cuadrados. Si ustedes ven la imagen hay varios depósitos francos públicos pero la Zofratagna va más allá la Zofratagna no solamente se creó para hacer un depósito franco público ¿por qué? porque el depósito franco público está dirigido simplemente para el comerciante para aquella persona que desea traer mercancías ingresarlas sin pago de impuestos y luego distribuirlos a la ciudad de Tacna pero cuando sale la ciudad de Tacna sale con un impuesto único que se paga 6% miren el beneficio que tienen los tacneños no pagan IGB no pagan al valor pero solamente la zona comercial que está ubicado en la alta alianza que le llamamos en Tacna su distrito ahí hay un centro comercial que se llama polvos rosados ¿sí? conoce usted y también hay otros mercadillos ¿no? como el coronel Boloñesi 28 de julio Alfonso Ugarte ¿cierto? y otros coroneles de la guerra del pacífico como portilla creo ¿sabes? entonces todos ellos todos ellos son usuarios de la zona comercial ¿qué significa usuarios de la zona comercial? que ellos tienen la posibilidad de comprarle a los depósitos francos ojo le compran a los depósitos francos ¿pero para qué? para venderle en sus determinados puestos en los mercadillos y solamente paga la arancel vuelvo a repetir un impuesto único 6% ojo pero la mercancía que venden estos mercadillos solo sirve para que estas empresas estos mercadillos estos puestos puedan venderlos a los turistas no a los turistas una cosa bien curiosa una cosa bien curiosa cuando estuve por Tacna es que según las estadísticas Tacna recibe más turistas que Cusco increíble por el comercio exactamente por el comercio y por los servicios servicios médicos servicios odontológicos etcétera mientras que algunos turistas van a la ciudad del Cusco a reencontrarse con el Perú profundo si algunos van a comprar cierto y hay gente que le gusta comprar es como la ciudad de Panamá Colón estuvimos en Colón hace menos de una misión de estudios y en Colón en Panamá igual el negocio la atracción turística de Panamá que era comprar mi esposa contento yo desesperado sí pero es el negocio de ellos comprar ¿sí? entonces entendamos primero empezando esta exposición cómo es la estructura ¿cierto? de nuestra zona franca yo no puedo hablar de zonas francas en el Perú no mucho porque solamente tenemos una zona franca pero sí estoy convencido de que la zona franca es importante para el desarrollo del país y así lo entienden otros países como de Centroamérica Guatemala que tiene creo que 13 zonas francas Colombia tiene varias zonas francas porque están convencidos que es el desarrollo del país ¿por qué? porque la zona franca se incentiva a las exportaciones yo estuve en TAC hace menos de un mes yo no sé cómo habrá quedado esta situación no sé cómo habrá quedado pero les cuento esta anécdota ha habido muchos esfuerzos políticos para atraer inversionistas y hay una empresa muy conocida que voy a decir su nombre que se llama Atento que ustedes también la conocen esta empresa estaba negociando compró las bases para la sesión de uso pagó la garantía hizo todos los trámites yo estuve en febrero 2, 3 febrero en TAC y ya me estaban contando de que esta empresa había retrocedido o sea había dejado de o ya no quería invertir en la zona en la ensofratagna los que me están escuchando a través de la línea a través de la red sabrán que es verdad que hubo todo un escándalo justamente porque Atento se fue para atrás ¿por qué? porque eso generaba más puestos de trabajo ¿sí? pero siempre está la oposición y ahí falta el apoyo político la oposición de que decía pero ¿por qué Atento se le va a dar un auditorio más? ¿por qué? ¿por qué se le van a dar unos terrenos casi regalados al precio? entonces todo eso al parecer porque todavía no hay una explicación formal de esta empresa transnacional o internacional porque se fue para atrás y ya no quiso cerrar el negocio con Sofratagna entendamos entendamos que todas estas empresas son beneficiadas vuelvo a repetir no pagan impuesto a la renta o sea que tu utilidad toda esa plata es para ellos ¿sí? dentro dentro de la zona franca ahí están los depósitos francos pero también hay unas oficinas auxiliares que no son depósitos francos pero si bien es cierto la exposición de hoy día de zonas francas y depósitos francos también deberíamos llamarlo porque hay otro tipo de usuarios usuarios que se dedican a la transformación y que es importante y que me toca verlo de todas maneras hoy día ¿por qué? porque hay empresas que están en Sofratagna que hacen que no son depósitos francos porque transforman mercancía o sea que hay industria ¿cuántas son? 14 pero ahí estamos avanzando ¿cuántos almacenes hay ahorita? 4 públicos pero ojo si tú por ejemplo quieres invertir y de repente ya creces creces como empresario tú podrías solicitar la sesión de uso de un determinado lote y ya te conviertes en un depósito franco privado porque ya vas a querer vender de repente a Colombia de repente a Brasil ¿sí? ¿qué pasó en Vietnam? lo que hacía Vietnam era simplemente se crea la zona franca viene el producto o sea la materia prima de otro país lo que hace Vietnam solamente ¿qué cosa es? dar su mano de obra y las empresas transnacionales americanas ustedes no me van a dejar mentir los polos de marca conocidas internacionalmente y vamos a decir lo que polos ¿no? Naya, Adidas veamos ahí o las zapatillas hecho en Vietnam ¿cierto? no hay ninguno que diga hecho en USA todo estaba hecho en Vietnam y es el éxito y eso deberíamos incentivar por eso que necesitamos un poder o una autoridad política que incentive no solamente estas zonas francas sino debería haber más zonas francas a mi entender para incentivar este tipo de exportaciones ¿qué pasa hoy? ¿cuál es el problema? uno va a Sofra Tagna fui con mi esposa a Tagna porque Sofra Tagna está donde antes era cetico donde antes ustedes acordarán que antes en esos espacios se hacía los cambios de los timones cambiados de los carros que traíamos de Japón le cambiaban de timón y se vendía ahí está Sofra Tagna y mi esposa me comenta y me dice oye esto parece un cementerio ¿sí? porque no se usa como debe ser o no se explota ¿y qué está fallando? ¿por qué? si hay tantos beneficios tributarios y todo es bonito ¿por qué? ¿por qué? las empresas no invierten pregunta que nos hacemos y yo en mi humilde opinión te puedo decir ¿por qué? primero por la mala calidad del agua el agua es mala yo no soy de Tagna simplemente es mi apreciación yo creo que usted es de Tagna ¿no señorita? ¿el agua es mala o no? mala el agua tomas y como se llama próximo día café ¿cierto? hay que hervirla meterle bastantes cosas imagínate hacer una industria hay una empresa que se llama San Francisco que está embotellando agua pero no la saca de ahí ¿de dónde la está trayendo? y lo segundo la energía la energía eléctrica usted sabe que para una industria una gran industria se necesita energía eléctrica de gran pues este ¿cómo se llama? ¿no? de muchos wax bueno yo no soy ingeniero pero sé que se necesita bastante porque yo le pregunté a un industria oye ¿por qué no ¿por qué no inviertes? ahí me dice oye ¿sabes qué cosa? yo tengo máquinas que la energía no me abastece entonces ¿cómo voy a poner una gran industria si no hay la electricidad que debe haber? pero también tenemos auxiliares o sea empresas auxiliares que si bien es cierto no son depósito franco ni son son también usuarios hay una oficina de aduanas está la SUNAT ahí siempre la SUNAT ahí hay una balanza digital hay seguridad y vigilancia hay comedores y también auditorios hay áreas verdes hay bancos hay agencias de aduanas dentro de la zona franca ¿sí? esos galpones hoy en día son para sesión en uso ¿qué significa sesión en uso? que se le da por unos cuantos años no es una venta permanente ¿qué marcas hemos encontrado en Sofratagna en nuestra visita por la ciudad heroica? zapatillas por ejemplo CAC New Balance New Balance electrodomésticos como Black & Decker Oster Philips ¿qué más? ¿qué hay bastante? whisky licores pero mire ve mire esta parte interesante bueno ¿qué más tenemos también? tenemos pues equipos de radio zapatillas hay bastante pero mire la situación cuando uno va a TAC como turista en todas las partes de los terminales está pegado está pegado ¿qué puedes importar? o sea ¿qué podrías tú ¿qué podrían ustedes traer sin o sea sin pago de impuestos? ¿correcto? pero mire ve error los errores que pasan porque ustedes de repente después de la exposición mañana compran su pasaje de avión y se van a TAC a comprar porque todo está barato para que se den cuenta nada más una zapatilla que acá vale 250 soles allá está 170 soles la misma marca mismo modelo segundo pero encontré por ahí una zapatilla más barata a 120 soles y lógico lo que abunda ahí es la ropa de talla americana talla grande justo para para mí no hay mucha ropa así para gente este normal como ustedes hay más ropa para nosotros los gorditos pero ¿saben lo que pasó? y algo que quiero contar mi experiencia es que había una zona que le llaman zona de ferias como una cachilla que un día están acá el otro día yo los encuentro ya están en otro lado entonces como yo fui con mi esposa que ella es conocedora porque ella sabe de frente si es original o no un perito es un aperito es un aperito como todas las mujeres lo mira si pasa lo mira no esto no es compramos las zapatillas muy baratos 100 soles entonces yo como yo soy agente de aduana como ustedes muchos saben pido mi boleta y me pregunta y casi se ofende ¿boleta? estamos en una feria ahí saqué mi conclusión lógicamente que lo que estaba comprando ¿qué cosa es? contrabando ¿estamos? y pongo énfasis el contrabando es un delito señores está penado con 8 a 12 años de prisión efectiva según la ley de delitos saboneros 28008 pero ojo para que te puedan investigar por contrabando para que ustedes sepan y no se hagan sorprender también porque yo soy abogado de profesión cuando hay un problema de este sentido la mercancía debe superar los cuatro UITs o sea que lo que tú has comprado o lo que te han encontrado de contrabando debe superar si la UIT está 3950 o sea que la mercancía debe ser un valor ¿de cuánto? más de 15800 soles pero si te encuentras con un par de zapatillas entonces no es contrabando es una infracción relacionada al contrabando ¿y cuál es la sanción? multa y te quitan la mercancía o sea te la incautan y luego te la comisan pero no es un delito ¿sí? ahí vamos a ver unas imágenes donde sí es delito porque ahí encontró las imágenes donde se ve donde bajan toda la mercancía y ahí que no puede decir nada fragancia ¿es el mejor momento para invertir? yo creo que sí ¿por qué? porque está habiendo un apoyo político porque mire ve Sofra Tacna depende del gobierno regional de Tacna y el directorio está formado por varias instituciones entre las cuales está Vincetur la Cámara de Comercio representado por los empresarios los mismos usuarios y el alcalde y las varias autoridades de Tacna ¿es el mejor momento para invertir? sí porque hay una empresa bueno mucha gente dirá oye yo soy antiminero ¿cierto? no me gusta la minería pero hay una empresa MinSur una empresa minera que extrae estaño que está invirtiendo en Sofra Tacna y está trayendo agua de calidad agua potable y está invirtiendo muchos millones para poder hacer realidad este proyecto ¿qué más? si hay agua y también se está tratando de mejorar la energía eléctrica por tal motivo va yo creo creo yo que luego ahorita comprar o solicitar la sesión de uso de un determinado galpón es cómodo y creo yo que acá cuatro o cinco años se va a triplicar o se va a cuadriplicar el precio ¿qué es lo que yo puedo desarrollar? por ejemplo puedo hacer actividades productivas y allá no estamos hablando de depósitos francos puedo hacer industria ¿correcto? puedo hacer industria puedo hacer agroindustria ahora vamos a ver la próxima lámina industria ¿qué le llamamos industria? que yo puedo fabricar por ejemplo ladrillos puedo fabricar de repente piezas metálicas agroindustria espárragos maquila el servicio puedo yo poner mi máquina que alguien me traiga por ejemplo no sé textiles tela y yo confecciono y lo exporto ensamblar parte de computadora y dentro de Sofratagna ensamblo y lo exporto porque la idea de este de Sofratagna por favor es exportarlo lógicamente ¿qué hace el peruano? lo reingresa al territorio nacional o al territorio banero servicios almacenamiento y ahí está y almacenamiento están los depósitos los depósitos francos públicos y depósitos francos primados solamente como ya el tema es depósito franco si se dan cuenta dentro de mi dispositiva almacenamiento es una partecita pero Sofratagna es más y hay una empresa importaciones alba paisano así se llama EIRL ¿sí? del señor Mamani que ha invertido recién creo hace dos años en esta zona franca miren la industria que es esta es una empresa nueva en Sofratagna capitales colombianos más o menos creo que yo he sido hace un año y medio de los cuales ahí está se le ha tomado una foto a su galpón y la foto de su fábrica por dentro que ellos fabrican geomembranas ¿qué es eso? ¿cómo se come? que son como unos rollos de plásticos para cubrir quizás cubren unas partes de los tal cubren el agua cubren ríos es un plástico impermeable imagínense que están cultivando algo y va a llover y se van a durar toda tu cosecha entonces le ponen todos estos rollos ¿para qué? proteger tu campo ¿sí? ellos dicen pues que tienen clientes en el sur del Perú clientes en Bolivia y están trabajando con relativo éxito dentro de la sofra tanga luego tenemos otra empresa como ya les había comentado agua embotelladora San Francisco ¿sí? que es una de las ocho empresas que han ingresado a hora último y ellos se encargan también pues de purificar el agua purificar el agua ¿sí? y están atendiendo toda la parte sur del Perú es la competencia directa de lo que acá llamamos pues San Luis San Mateo cielo pero por supuesto sí, sí son empresas peruanas la que no es peruana es esta empresa ¿no? Plásticos Agrícolas son capitales colombianos a lo que yo quiero que usted yo sé yo sé lo que pasa que somos nacionalistas por cierto pero la verdad que como impulsor de lo que es las zonas francas en mi trabajo a nosotros no nos interesa mucho si el capital sea peruano lo que nos interesa es que se invierta existe más o menos casi 5 mil universitarios de la facultad de negocios internacionales en Tacna y hay que pues generar puestos de trabajo hace poco una alumna este de nombre Teresa no puedo decir su apellido seguro me está viendo fue a Tacna justamente a hacer el trabajo de investigación y dijo yo me quedo en Tacna también porque debe haber un trabajo ya se regresó ¿si? o sea este pareciera como es una aduana de ingreso es una aduana de paso le decimos ¿por qué decimos aduana de paso? porque toda la mercancía en Tacna no se queda se viene para Lima si bien es cierto uno de los negocios uno de los negocios es atención es venderle a los mercadillos esa es la zona comercial uno de los negocios a veces no es el negocio que el Estado peruano quiere porque mire ve comenzó bueno comenzó este Sofratacna me acuerdo en el 2004 más o menos vimos las estadísticas y se importaba en todo el Perú 7 millones de dólares de whisky 7 millones de dólares en todo el Perú y Sofratacna solo Sofratacna importaba aparte de los 7 millones 8 millones de dólares de whisky más o sea yo le decía pues a mi compañero le decía en el estudio que hacíamos o sea que dividiendo con la con la población tanqueña o sea que en percapital un tanqueño se consume una botella de whisky diario y hasta los niños ¿no? entonces es claro un claro ejemplo de que ese whisky se iba para donde se venía para Lima y había una competencia desleal y a eso también le llamamos contrabando ¿sí? entonces solamente en whisky también detectamos la cerveza malta había una cerveza malta que ingresaba que también se importaba se importaba más de lo que Tangna consumía pero ingresaba a los mercadillos entonces como ingresaban los mercadillos obvio ¿sí? que los magos lo hacían ingresar a Lima y varias modalidades ¿sí? y una anécdota que les cuento estamos ahí hay una estación en Manuel Odría que se llama en Tangna y por ahí se acerca y te silba alguien ¿sí? ¿usted? ¿va a ir a a Lima? ¿sí? ¿estás llevando algo? no, nada ya te pago tu pasaje ¿cómo? te pago tu pasaje dame tu VNI para hacer la declaración y lleves mercancía ¿me entienden? ¿para qué? para que te vuelvas un chacal ¿cierto? así le llaman entonces hay que tener mucho cuidado pero yo como estaba investigando justamente mi mi visita por la ciudad de Tangna era investigar porque yo normalmente voy en avión pero quería ver cómo era la situación hay dos controles en Tangna uno que le llaman pues está por la costa en Milavila y el otro que se llama el Tomasiri entonces nosotros fuimos por Milavila y la aduana para y le pregunta pues al chico que había llevado documentos acá está mi documento de Sofratang todo muy bien todo correcto pero la aduana sabía porque ellos conocen el tema de que el señor estaba llevando mercancía por encargo de otro ¿sabe lo que le pregunta la aduana? muy hábil por eso que la aduana a mí respeto con la aduana le pregunta oye qué bonito este juguete ¿dónde lo ha comprado? en polvos morados ah en polvos morados ¿no será polvos azules? ah sí polvos azules en Tangna no hay polvos azules ni morados hay polvos rosados ya baje usted le vamos a hacer su auto de incautación ¿cierto? y como no es su mercancía lo deja ahí y se va pero la aduana legalmente no se puede quitar porque está cumpliendo la ley pero siempre hay alguien que quiera aprovechar para poder ganar más dinero ¿qué más tenemos? tenemos la industria de la leyera de Santa Fe dentro de Tangna es una actividad industrial ahí está haciendo los ladrillos para la industria de construcción bueno tenemos también la industria de actividades industriales como la preparación de alimentos está permitido también hace poco hace cuatro meses hubo un escándalo o una manifestación en Tangna que había pasado de que este en Sofra Tangna tienen pues una cantidad de partidas ¿qué actividades se puede realizar dentro de Sofra Tangna? ¿pero qué había pasado? la habían reducido por ejemplo no querían que se fabrique alimentos de animales nada de envasado de algunos crustáceos entonces la gente se levantó que encima que todavía estamos complicados en la ciudad de Tangna y Sofra Tangna encima nos quitan algunas partidas bueno este es un diagrama por ejemplo como se como se trabaja en la zona franca y los depósitos francos mireme si vamos a hacer una transformación o sea una transformación de productos si la mercancía ingresa si es de origen nacional puede ingresar como una exportación definitiva porque ojo no se olviden que la exportación definitiva es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero pero en la zona franca ya no estamos en territorio aduanero entonces se puede considerar una exportación una persona la otra vez me preguntó y me dijo ya hizo una exportación y nadie me cree ¿por qué? porque le vendió a una empresa de Tacna ah que bueno está bien ¿está en SofraTacna? no está en Tacna pero si tú le vendes a alguien que está en Tacna no significa una exportación tienes que ingresar ¿a dónde? a la SofraTacna cuando ingresa a la SofraTacna ahí se considera una exportación y ustedes como exportadores pueden ¿qué cosa? acogerse a los beneficios de una exportación y son dos grandes beneficios que son la devolución del IGB que se llama saldo a favor del exportador y el segundo que es el droga ¿cierto? ¿sí? ahora si yo no quiero cogerme al droga sino que yo la mercancía solamente la quiero transformar para luego reexportarla al otro país entonces ingresa la mercancía como una exportación temporal pero si los insumos son extranjeros supongamos de China Estados Unidos o Bolivia la mercancía que ingresa a SofraTacna está inafecto a cualquier pago de tributo o impuesto aduanero y entonces ¿cómo sale el producto terminado? podría salir de tres formas la primera forma podría salir a la zona comercial los mercadillos ¿se acuerdan? los mercadillos y ahí tendría que pagar un arancel o un impuesto especial ¿de cuánto dijimos? 6% ¿sí? segundo podría salir al resto del país y ahí sí ahí sí tendría que pagar ¿qué cosa? el IGB del 18% ¿correcto? la percepción del IGB que si tú eres un usuario que siempre importas pagas el 3.5% si es una mercancía usada pagas 5% y si eres nuevo en el barrio que nunca has importado pagas de percepción 10% pero al valore ¿sí? no pagas nada estás exonerado ¿estamos? 0% por esa mercancía ese es el beneficio ahora si tú exportas al extranjero más aún está exonerado de todo tipo de impuestos esta es una empresa industrial marca guasi IRL ¿sí? ahí está procesando aceitunas y lo mismo ¿sí? y lo mismo la misma figura el gráfico si se dan cuenta lo primero que se hace ingresa también con una exportación con una solicitud de traslado si bien el extranjero no paga ningún tipo de impuesto después de ello ¿qué es lo que sucede? se transforma y también puede salir a tres sitios a la zona comercial pagando 6% podría ir al resto del país pagando ¿qué cosa? el IGB y la perfección exonerado ¿de qué cosa? ad valorem y si va al extranjero ¿qué es la meta? ¿qué es lo que queremos en verdad? ¿cierto? vuelvo a repetir la zona franca ¿para qué se creó? para poder incentivar las exportaciones ahora las actividades de maquila que ha dado mucho éxito en países extranjeros como en México Vietnam China Tailandia Singapur etcétera también está permitido la sofratagna ¿qué significa la maquila? que yo me instalo adquiero un galpón 675 metros cuadrados y ahí coloco mis máquinas por decir mi máquina de coser contrato personal yo mi trabajo solamente ¿qué cosa es? recibo insumos coso hago los polos por decir y luego los exporto y se acabó igual ¿cierto? si es de origen nacional la mercancía ingresa ¿sí? sin libres de impuesto pudiéndome coger a los beneficios de la exportación si bien el extranjero también está exonerado de todo tipo de impuestos y ahí también ustedes se dedican a la maquila podrían ¿qué cosa? mandar su mercancía a los mercadillos a la zona comercial de Tacna que se llama ¿sí? pagan el 6% si quieren regresar al país ahí hace una duda de reimportación o sea se reingresa y solamente pagan el impuesto del valor agregado descontándole la materia prima que ustedes ingresaron a Sofratagna si va al extranjero que es lo ideal no se paga ningún tipo de impuesto la misma forma tenemos las actividades de ensamblaje estas actividades igual se trae partes de piezas y que hace la empresa dentro de Sofratagna lo que hace que cosa es unirlas ¿cierto? ahí por ejemplo están uniendo esta empresa celulares podría ser ¿no? el sueño que lógicamente que no es es una ficción esta foto no vayan a pensar de ahí que estamos ensamblando autos de Sofratagna no es una ficción es a lo que se quiere llegar es la visión de país ¿cierto? que interesante sería ¿no? y ahí si hubiera la transferencia de tecnología que nos enseñen los países desarrollados a nosotros países emergentes a esta tecnología ensamblar autos sería muy interesante luego tenemos pues este como se llama el call center ¿si? ¿quién no? ¿quién no? se molesta cuando lo llaman a las 12 de la noche a lo le llaman para ofrecerle tal cosa ¿qué se ha pasado? de Tacna los llaman ¿si? ¿se acuerda que antes los llamaban de cómo se llama quizás de Colombia de otro país con dejo extranjero ahora esta operación lo hacen ¿no? de Tacna bueno como comentamos hay una empresa de software software 3000 sat atento estuvo negociando están ahorita en un atento están ahorita en una situación que había mandado una carta diciendo que ya no va ¿si? pero las autoridades todavía de Sofra Tacna están esperanzados ¿qué pasa pues de Sofra Tacna que todo el mundo critica ¿cierto? la del perro hortelano ¿no? no comen ni dejan comer porque es más barato ¿no? en otras formas francas del mundo lo que hacen es hasta darles gratis la como se llama los terrenos ¿por qué? porque lo que se quiere es atraer la inversión ¿qué es lo que se quiere en realidad? generar puestos de trabajo pero siempre hay un hortelano que dice que no que muy barato que todo está arreglado que seguro hay algo y por todo ese ruido político a mi entender atento como que ha dado un paso al costado pero esperemos de que lleguen a concretar y estén en Sofra Tacna luego tenemos también es una es una ilusión reparar maquinarias y equipos con reparación mineras es una ilusión le digo porque no existe o por lo menos yo le he visto una empresa que haga ese servicio dentro de Sofra Tacna ¿sí? pero ¿cómo? no está yo lo he buscado por todo sitio no lo he encontrado pero es la idea o sea se quiere se está tratando de de ¿cómo se llama? había otras empresas grandes silenas también no me acuerdo su nombre que estaban tratando de ingresar pero no no están funcionando les digo esa es la palabra no están funcionando ahorita como empresa ninguna que haya servicio minero oiga yo he ido a menos de un mes he estado justamente revisando todo la para ver el panorama actual no existe lo que sí está es Olva Contact Sector Olva es este una una empresa de de telefonía te llama cada rato y te llaman de la ciudad de Tacna ¿sí? son inteligentes porque primero estos muchachos son tacneños y esta empresa se está ahorrando el 28% de impuesto a la renta ¿correcto? no es cualquier cosa señores si tú ganas 100 mil dólares en un mes te estás ahorrando 28 mil dólares lo único que estás pasando para ese sitio pasó Fratangas el know-how cómo hacer el negocio y hay fibra óptica hay veredas hay luz hay agua ¿sí? se quiere mejorar la infraestructura pero creo yo que ahorita está el mejor momento para invertir luego tenemos pues almacenes la inmaculada ¿cierto? que trabaja con varias marcas ahí está pues zapatillas zapatos que ellos también ingresan mercancías y también derivan parte de la mercancía ¿a dónde? a los mercadillos pero lo importante de estas empresas es que también mandan a otros países por ejemplo hay unos almacenes que trabajan con la marca Naya Vidas Fila y cada país tiene su propio sistema de empaque sus cajitas entonces ellos hacen el envasado en eso y de ahí lo exportan entonces tenemos varios tipos de usuarios ¿cierto? si bien tenemos un usuario de depósito franco público que le hemos explicado que es la empresa que son cuatro en Sofratana que da el servicio de depósito franco público también tenemos al usuario de depósito franco particular que ya es una empresa más sólida que ya concesionó que ya le dieron sesión de uso una parte de Sofratana pero ellos estamos hablando de servicios pero también no podemos dejar de hablar de nuestro sueño como país es que en la zona franca no solamente exista depósito franco sino que también está habilitado según la ley para hacer actividades productivas ¿correcto? para hacer actividades productivas ¿cómo adquiere de repente un usuario un depósito franco primero tiene que adquirir las bases? esto es con subasta pública ¿sí? presentar su ficha root describir qué actividad va a desarrollar y presentar un pequeño plan de negocio cuánto va a invertir cuántas personas va a ¿cómo se llama? a emplear elegir el lote o galpón de acuerdo a su necesidad luego hay la subasta porque la idea es que haya más de un postor ¿sí? presenta la ficha de negocio compra la base de la subasta y luego se deposita la garantía en acto público Sofratagna entrega y da excepción de uso hasta ahí debo atento porque luego el ganador tiene 10 días para firmar el contrato de sesión ¿correcto? y se le da un plazo de dos años para que comience el inicio de sus operaciones más o menos este es un plano de la vista aérea como es Sofratagna como se trabaja hay una parte que todavía está por construir que se está ofertando que se va a subastar ahí está la balanza el área total 394 áreas área habilitada actualmente lógicamente que es un dato aproximado por favor 265 hectáreas pero área cercana se tiene 394 hectáreas cerca del aeropuerto a 56 kilómetros arica está en un sitio o está en una ubicación estratégica este es el galpón 675 metros cuadrados para algunos de repente es pequeño podrían usar hasta 2 3 para otros es ideal ideal porque en zonas francas como Colón por decir sin exagerar son de 200 metros cuadrados más pequeño de Guatemala también hasta en Chile creo que son 300 metros cuadrados pero en Zofratagna se oferta galpones de 675 metros cuadrados bueno como se conecta marítimamente se conecta de cualquier parte del mundo por ahí puedes llegar a Zofratagna podrías llegar de Hilo Matarani por Callao y destino a Zofratagna pero logísticamente hemos dicho que es más negocio para todos los empresarios trae su mercancía desde el puerto de Arica ¿sí? donde está el muelle 7 que repito por favor es un muelle administrado por Enapu un muelle peruano algo nos dejaron luego también tenemos la conectividad aérea llega primero al aeropuerto internacional Jorge Chávez y de ahí hacia el aeropuerto internacional Carlos Irianí de Tacna muy bien esta es la zona franca y la zona comercial de Tacna ya estaríamos hablando de los mercadillos como dije Bolognesi y ahí está toda la parte que es oferta pero ojo para el turista y acá vamos a analizar algo muy importante ¿no? que esta es una zona geográfica que comprende el distrito de Alto Alianza y ahí está polvos rosados cada mercancía cuando ellos compran pagan un arancel especial 6% ahora mire ve no es cuestión de que yo voy a Tacna pues es un error compro me dan mi factura mi boleta dice sofra Tacna justo les trae una imagen que vamos a ver como es la facturita unas boletas chiquitas y yo me voy a bus o me voy al avión y se acabó no es así tienes que ir a la sofra Tacna a declarar pagas 2 soles 50 declaras ¿para qué? para que te reduzca tu franquicia que te corresponde como turista no sé si me dejo entender esa parte ¿si? el error que cometen son errores básicos pero garrafales primer error que se comete un turista es que este beneficio es de equipaje acompañado y al decir equipaje acompañado es que tú no lo puedes mandar por recomienda si tú lo vas a mandar por encomienda ojo la empresa de transportes no te lo va a recibir o si no te lo van a incautar ¿y por qué te lo van a incautar? porque hay un convenio entre las empresas de transportes y entre la SUNAT que todas las encomiendas tienen que haber un sello un sello de SUNAT y cada vez que tú compras una mercancía una mercancía de los mercadillos tú tienes que tener cuidado porque hay dos stickers que le ponen si es una mercancía que es sensible al fraude el sticker es un color cuadradito y si es una mercancía que es para ti hijas cualquier cosa que no tiene mucho valor el sticker es color es redondito pero cada vez que estás en Sofratagna y el mercadillo o sea la zona comercial compra adquiere mercancía ojo esa mercancía tiene que salir rotulada o sea toda esa mercancía tiene que salir con su respectivo sticker y eso te da a ti eso a ti como turista te da la seguridad de que esa mercancía no proviene de dónde del contrabando que estás dentro de la ley pero para que tú sigas dentro de la ley ¿qué es lo que tienes que hacer? ir a Sofratagna a declarar y en todas las partes en el terminal Manuel Odría llega el aeropuerto y dice ahí declare sus compras señor turista y encima te da la relación te dice usted puede llevar tres litros de licor o sea te puedes llevar hasta tres whiskeys ¿si? al año te puedes llevar tres pantalones tres ropas interiores no hay una lista que vamos a analizar ¿cuáles son las zonas comerciales de Tacna? los mercadillos la feria 28 de julio Boloñesi Magoyo Tupatamaru segundo Manuel Odría Micaela Bastidas el coronel Mendoza Alfonso Ugarte Tupatamaru uno y Federico Barreto todos ellos son los mercadillos analicen ahí está le he tomado una foto para que lo vean ustedes franquicia turística de Sofratagna señor viajero efectúe su dedicación jurada Sunat pero nadie lo mira ¿me entiende? nadie lo mira me encontré yo con un amigo había ido Tacna con su carro llegó hasta al puesto de Tomasiri y luego se regresaba desesperado y me dice hoy le digo ¿qué ha pasado? no bueno llegué a Tomasiri con mi carro y resulta pues que le enseñé al oficial de aduanas todas mis boletitas que he comprado y me dice que tengo que declarar ¿dónde se declara eso? yo le dije oye que muy buena gente es este señor muy buena gente es yo de la Sunat le digo porque la Sunat tuvo todo el derecho de incautar su mercancía y quedárselo pero le dio la jándica de decirle regresa declara y pasa por acá ¿se da cuenta? para que vea que la Sunat trabaja bien muy bien luego le tomé la verdad que le tomé la foto así de lejos y luego la tomé cerquita me acerqué si te das cuenta la Sunat te pone y te dice que tú puedes traer con franquicia o sea que no pagas ni un sol de impuestos pero te da pues una unidad no te dice por ejemplo prenda de vestir hasta 6 unidades para ti o tu NIA y 3 unidades de ropa interior o sea calzoncillo y vivirí artículos de tocador libros y revistas y ahí dice en la F hasta 3 litros de licor lo que dice 3 litros de licor hasta 50 puros ¿cierto? una cámara fotográfica y mira a mí me sorprendió porque bueno esta ley seguro que todavía está antigua porque ojo que esta foto la he tomado hace menos de un mes dice rollos de película aquí usa rollos de película pero bueno ¿cierto? dos pares de zapatillas de uso personal dos pares eso es lo que puedes traer luego te dice que también puedes tener adicionalmente una laptop y un televisor a eso se le considera primer artículo de equipaje y equipo equipaje adicional pero también tenemos una franquicia turística significa franquicia turística que podríamos traer una video un video grabadora ¿cierto? radio cassette autoradio discos un radio portátil un horno microondas pero hay que tener mucho cuidado mire ve un muchacho se mudó a Tacna este muchacho se mudó a Tacna porque tenía que trabajar en Tacna entonces él lleva su microondas sus cosas ¿no es cierto? sus cosas su horno microondas sus radios se lleva en su bus llega a Tacna se prepara su arrocito el solo y al mes se viene a Lima pasa por el control de Tomasiri no quiero traje de Lima ¿ah sí? no te creo incautado ¿me entiendes? entonces si ustedes van a llevar algo a Tacna que suficientemente se comercializa allá ¿qué tienes que hacer? lleva tu factura ¿me entienden? lleva tu factura ¿sí? ¿recto? pero por favor esta parte le tomé foto cerquita porque esto está puesto en la estación de Odría ¿cierto? en la estación y te dice ahí no olvides señor declarar todos los artículos adquiridos las mercancías procedentes de Sofra Tacna ¿cierto? y las que ya se excedieron tienen que pagar impuestos o sea que si tú te pasaste tu franquicia tienes que ir a la oficina de Sofra Tacna ellos te imprimen que te has pasado y vas a la SUNAT para que te liquiden los impuestos de lo que ya se pasó ahí está la foto como les dije billeteras del mismo modelo y la SUNAT ¿qué hizo? mira los whiskeys tú puedes traer 3 litros pero este señor trajo como 40 ¿no? mira los juguetes entonces le incautaron ¿no es cierto? ahí está ¿sí? si son 3 litros pero hay más de 15 soy alcohólico si se dan cuenta miren la foto ahí está el sticker cuadradito ¿lo ven? ese sticker cuadradito significa de que ha salido de la zona franca ¿sí? se ven ¿no? y vuelvo a repetir ¿no? o sea lo negotico de la zona franca es que el Perú consumía por decir 10 millones de dólares de whisky y solamente Tacna importaba 10 millones de whisky ¿no? ¿dónde estaba? ¿no? los turistas se lo tomaban no sé miren esta intervención por favor para terminar mi exposición y pasar a a otra cosa este es un control de aduana porque a la salida de Tacna tenemos dos controles dijimos Tomasiri y tenemos Alevila Vila 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 queda pues al lado del mar y Tomasiri como yéndose para la sierra ¿no? entonces tenemos dos controles importantes ahí acá encuentran estos juguetes que según la ley tú lo puedes traer por 250 dólares revisa la SUNAT y acá entrega este señor los comprobantes de pago si se dan cuenta cada comprobante de pago dice Sofra Tacna en la parte de arriba boleta de venta zona comercial de Tacna ¿sí? zona comercial de Tacna arriba también Carina zona comercial de Tacna hasta ahí estamos bien porque hemos cumplido hemos cumplido la ley pero ¿qué pasó con este señor ese turista? se equivocó en algo garrafal que tú tienes que irte a la Sofra Tacna a declarar lo que tú has comprado porque la Sofra Tacna tiene como una cuenta corriente donde ellos ingresan todo lo que estás comprando y te lo van bajando si vas a otra vuelta a Tacna ¿cierto? te van bajando tu franquicia que tú tienes ¿cierto? que puedes tú traer como máximo al año 3.000 dólares y por viaje hasta 1.000 dólares ¿sí? claro entonces entonces ¿qué tienes que hacer con estas boletitas que te dan los mercadillos? ¿qué tienes que hacer? tienes que ir ¿a dónde? a la lo engrampas pagas 2 soles 50 ahí está Sofra Tacna ¿sí? y estás cumpliendo con la ley y luego te van a dar este documento ¿cierto? que te autoriza trasladarlo y ahí tú lo dices bien claro a Sofra Tacna ¿cómo lo vas a transportar? si va a ser por aéreo si va a ser por bus o si no va a ser con tu auto particular con este documento una vez cumplido la aduana no te va a hacer problema ¿me entiendes? es más te va a dar la mano y te va a decir sigue así que el Perú avanza así ¿correcto? bueno beneficios que tenemos en la Sofra Tacna es la suspensión de pago de derechos arancelarios no pagan al Valoren ensamblaje montaje y maquila de mercancías luego tenemos hemos dicho que cuando uno exporta uno exporta las mercancías se acoge al Drogo beneficio importante es que las mercancías ingresan a Sofra Tacna permanentemente está de una forma indefinida ¿sí? yo te doy imagen por favor acá está todo lo que la Asuna incauta en Tacna cuando no cumples con los requisitos ahí está el papel de descargo por ejemplo si tú quieres importar ya no del mercadillo si tú no quieres importar de una de algo comercial se puede decir si tú quieres importar para negocio para una empresa tú a la Asuna tienes que venderle una constancia de descargo ¿para qué? para que ese producto que estás trayendo que son por ejemplo en este caso licuadoras ¿sí? haya pagado el importado los impuestos respectivos si se puede hacer ¿sí? para terminar acá hubo una intervención en la aduana este en la noche venían las culebras se le llaman culebras ahí tenemos la intervención que hace la aduana a uno de los camiones revisan la mercancía ¿correcto? luego en el grupo operativo de Tacna bajan los los costales que están este ¿cómo se llama? en posibilidad de un ilícito penal que es el contrabando y después de ello lo que hace la aduana es hacerle reconocimiento físico abre los costales y encuentran pues estas estas zapatillas ¿cierto? estas zapatillas después de ello también encuentran estos whiskeys ¿cierto? doble etiqueta negra así se llama doble etiqueta negra ¿no? ahí tenemos todo lo incautado ¿sí? y hay algunas recomendaciones que he escrito que ustedes lo pueden ver en la en la página web ¿qué hacer cuando ustedes vayan de repente a Sofra Tacna y no tener ninguna incomodidad ¿cierto? ahí les pongo bien claro no compren las ferias de Cachinas que eso no es la zona comercial de Tacna ahí lo que venden es contrabando y cada vez que compren ustedes pidan su boleta de venta que diga Sofra Tacna y después de ello declárenlo a la Sofra Tacna para que le den el papel respectivo ¿sí? luego importante lo que es Sofra Tacna traer mercancías es equipaje acompañado no se puede enviar por encomienda importante también son los stickers si no hay stickers personal de aduana incauta la mercancía ¿correcto? bueno ahora quiero pasar invitar a nuestro amigo Terrayú que va a hacer una presentación bien cortita sobre cómo es la zona franca de Iquique él es una persona que conoce el tema de lo que es de Chile a ver leí